¿Qué es la construcción de una torre inteligente? No se trata del boom inmobiliario del que todos hablan. No es la construcción de una torre inteligente. Es el crecimiento de la Villa 31. En el asentamiento de Retiro viven hoy 35.000 personas. Pero no solo se trata del crecimiento poblacional, sino que el desarrollo se debe a la suma de hoteles. El negocio es redondo, la inversión se recupera rápido. Se construyen edificios que llegan hasta los 5 pisos y tienen de 4 a 6 habitaciones por planta. Los precios de estas oscilan entre los 250 pesos y llegan hasta los 400, dependiendo de las comodidades. Por ejemplo, si tienen o no baño. Peruanos, bolivianos y paraguayos son tentados por las manzanas del asentamiento que está cerca de la terminal de Omnibus. ¿Cuál es el precio de estas habitaciones? Tenés de 200 pesos a 400, podés llegar a ver. Y mayormente, ¿a quiénes se los alquilan? La gente que viene del interior, más que nada. Los más antiguos critican a los oportunistas de este negocio e insisten en que esto se debe no solo a la ampliación de las familias, sino también a la falta de trabajo. Acá lo que se puede decir es que hay casas que tienen habitación para alquilar, pero a lo mejor el tema que alquilan es para solventar los gastos de la canasta familiar. El próximo gobierno porteño asumirá en diciembre y ya amenazó con erradicar la villa de Retiro. La incertidumbre se puede ver en los pasillos de la villa. El próximo gobierno porteño asumirá en el camino. Gracias.